¡Gracias! ¡Gracias! Cantamos mal y nos tiraron con una botella, algo así. ¿Está mal? ¿Cantamos? ¡Vamos a renotar! ¡La vamos a renotar! ¡Gracias! 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 Siempre fue esa, esas son las mujeres. ¡Gracias! Yo ves que no siento nada, porque no quedaste aquí. Pero sin pie es la, que me quedare volando. Hace mucho que he aprendido a poder estar sin ti Otra cosa queda lastimada y mentir Esa coma de adorante que dijiste que por ahí Se tenía tiempo aquel día que otro me conocí Estoy infeliz, se habla aquí que te enseñara cuando dicen Ay, perdí, es tiempo que te descuenta pero la vida es así Depju de muerte no le hice, y hoy un bebé llore Hoy recuerdo cuanta veces pasado Y esperando que vinieras y a estar restando por ti Con sabiendo que al llegar solo gritabas Comparándome con locas que no acabas por ahí A la dura Y es que eres importante El pasaje para el mundo Pero el vaso va a crear en ti Y que vieran como escuras de frijas Y que tuve el nombre que sirve y vas a morir ¡Infeliz! Tu sos otra cosa que hablaste ¡Ay, mentir! Esa voz de borrante y dististe por ahí Se determinó aquel día que yo reconocí ¡Ay, mentir! ¡Ay, mentir! El tiempo viene en escuela pero la vida es pa'n fin Es como siempre dice ¡Cómo dicen! ¡Y hoy perdido, solo de ti! Una vez más damos, hoy en día, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Muchas gracias a todos.